El presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez, reveló que en pláticas con el Gobierno del Estado se acordó construir en esa región el Centro de Operaciones Regionales de la Guardia Nacional para inhibir la delincuencia. El Centro de Operaciones de la Guardia Nacional Regional se construirá en Zacatlán, con Zacatlán y Chirnahuapan, entre los dos ayuntamientos estamos trabajando. Ya tenemos la aprobación de la Secretaría de la Defensa para la construcción de este Centro de Operaciones de la Guardia Nacional. Albergará 1.200 elementos porque va a ser un centro regional, va a ser el más grande.